Un estudio publicado en la revista Biología Actual ha descrito que un nuevo coronavirus en murciélagos, que es similar al virus del COVID-19, contiene inserciones de aminoácidos en la unión de las subunidades S1 y S2 de la proteína de punta del virus, de forma similar a lo que ocurre en el SARS-CoV-2. Aunque no es un precursor evolutivo directo del SARS-CoV-2, este nuevo virus, conocido como RM-IN02, sugiere que este tipo de eventos de inserción, aparentemente inusuales, pueden ocurrir naturalmente en la evolución del coronavirus, por lo que descarta que se produjeran genéticamente en un laboratorio.